Vuelve a latir la cultura viva, comunitaria, semilla que echó a volar. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Esta boca es mía, por mi derecho a crear. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Tres, dos, uno, cero y comenzamos. Presentamos la obra, Viaje al centro de la Madre Tierra. ¡Encontré! ¡Encontré! ¡Bien hecho! Por eso podemos continuar nuestro viaje hasta el centro del corazón de la Madre Tierra. Sí. Pero primero tenemos que encontrar el santuario de Susahayus. ¡Cuidado! ¿Dónde está pegajoso? ¡Cuidado el rostro! ¡Cuidado! ¡Viene hacia usted! ¡Ay, no! ¡De nada! ¡Cuidado! ¡Curado! ¡Encontré! 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 ¿Tantas cosas clásicas en estas profundidades? ¡Con ya un montón! ¡Años de años de contaminación! ¡Tranquilo! ¡Vamos a limpiar todo! ¡Tranquilo! Este viaje sí que es largo Sí, pero ya nos estamos acercando al santuario de los ajayos de la Madre Tierra ¿Por ahí? ¡Ay, sí, por ahí! Hemos llegado al santuario de los ajayos de la Madre Tierra Pero ¿Dónde están los ajayos? ¡Y el paso está completo! ¡Bete! ¡Betida! 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 ¡No para de llorar! ¡Su valor es muy grande! ¡Son muchas las heridas! ¡Muchos años! ¡Necesitamos ayuda! ¿No les da vergüenza? ¡Hay que hacer algo! ¿Por qué no hacen nada? ¡No para de llorar! ¡No dejan de lastimarla! ¡Padre Tierra, no llores! ¡Perdón, mamita, no merecemos tu perdón! ¡Está la miedo cada vez más lento! ¡Me hace mucho frío! ¡No debería ser así! ¡No debería ser así! ¡Es nuestra culpa! ¡Hace frío! hay que hacer algo la primera función el estreno mundial y estamos muy contentos de que sea aquí en Villadolobles en la ciudad del alto muy cerca de nuestros ajayos